¿Qué tal amigos de Seminuevos.com? Lo que tenemos por aquí es la Toyota Avanza, uno de los 5 monovolúmenes que se venden en México, porque el segmento está bastante pequeño. Tenemos a esta Avanza, Honda BR-V, Suzuki Ertiga, Mitsubishi Expander y también por ahí entra Peugeot Rifter y podría entrar Volkswagen Caddy, aunque con algunas configuraciones. Recordemos que esta es la última generación de Avanza, que se presentó a principios de este año y cambió en lo más importante, en la seguridad, tiene más equipamiento, una mecánica... que es durable, confiable, justa, tiene buen espacio, pero sobre todo rango de precios muy interesantes y sobre todo accesible si lo comparamos contra sus rivales, porque Avanza se vende en dos versiones. La primera cuesta $346,400 pesos y la más equipada que es esta cuesta $379,500 pesos. Por este rango de precios que tienes, lo más importante es la seguridad, 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y el tan importante control electrónico de estabilidad, junto con otros asistentes más. En la mecánica, debajo del cofre encontramos un motor de 4 cilindros, 1.5 litros, naturalmente aspirado, que entrega 105 caballos de potencia y 102 libras-pie de torque. Y se acopla una transición manual en la primera versión de 5 velocidades o automática CVT, que sinceramente el desempeño es bueno, y las tracciones en el eje delantero. Si la comparamos contra sus rivales, todas ofrecen prácticamente lo mismo. Aunque punto a destacar, quizá yo metería la durabilidad de Avanza. Es un Daihatsu, pero tiene el respaldo de Toyota y se vende en México bajo los logos de Toyota. Por lo tanto, va a ser un vehículo confiable, duradero. Y lo he demostrado así porque Avanza fue el producto pionero dentro del segmento. Pero vayamos al interior para que veamos todo lo que ofrece. Y lo primero, quizá como punto a mejora. Aquí tenemos todavía una llave convencional que para entrar hay que botar los seguros desde aquí, los botones, y para prenderla, al llamazo. Y aquí lo tenemos. Un volante multifunciones de plástico, aunque punto a crítica es que tiene ajuste únicamente en altura, no en profundidad. La pantalla, esta que estás viendo, es... No baja, ya. Esta es de 8 pulgadas, pero tiene conectividad con los teléfonos, tanto Android Auto como Apple CarPlay y también tiene Bluetooth. Y abajo encontramos el aire acondicionado automático de una zona. Algo raro de encontrar en los monovolúmenes. Un puerto USB tipo A de carga rápida y otro más acá arriba para conectar el teléfono. La palanca, freno de mano mecánico, una toma de corriente de 12 volts y un espacio de almacenamiento. Y un punto bueno es esto. Justamente tenemos muchos espacios de almacenamiento, hay los en portavasos, y de este lado hay otro oculto, bastante funcional, junto con espacios en el tablero y claro que en las puertas. Busca ser un vehículo muy funcional y sobre todo familiar, ya que puedes meter hasta 7 personas. Y este es uno de los puntos fuertes de avance de los monovolúmenes. Esta que estás viendo es la segunda fila de asientos y aquí tenemos revisteros, puertos de carga, agarraderas y también una segunda zona de aire acondicionado, tanto para la segunda como tercera fila de asientos. Y puedes regular las ventilas y la velocidad del ventilador. Aquí lo estás viendo, esta banca se puede hacer hacia adelante, muy fácil, la empujas, o hacia atrás, y lo que tenemos por acá es la tercera fila de asientos. Sinceramente, esta tercera fila de asientos se puede aprovechar bastante bien. El espacio es bueno y más porque esta banca intermedia la puede hacer hacia adelante o hacia atrás y tener un poquito más de espacio de almacenamiento. Claro que con la tercera fila de asientos puesta, el espacio de cajuela está limitado, aquí lo puedes ver, bolsas de super, cajas pequeñas, pero si requieres más, súper sencillo, abates la tercera fila de asientos, puedes abatir la segunda y tener un espacio de almacenamiento enorme. Y es que Avanzar, si bien es cierto, está pensada para pasajeros, puede darte una versatilidad de ser un vehículo para esto, para meter a siete personas, por la seguridad, por los espacios, pero también puede ser un vehículo quizá utilitario, si no quieres una pickup pequeña, si tus necesidades te dan en transportar muchas cosas, tienes un negocio, papelería, tienda, creo que Avanzar podría ser una gran opción de compra sin invertir tanto en el pago inicial y sobre todo en el costo de mantenimiento con el paso del tiempo. Pero básicamente, ¿cuáles serían los tres puntos por los cuales yo la compraría? Primero, sin duda alguna, el rango de precios, es el monovolumen más económico. El segundo punto, la seguridad, junto con Honda BR-V, son los únicos vehículos que tienen seis bolsas de aire. Y tercer punto, yo pondría la durabilidad con el paso de los años. Y los tres puntos por los cuales quizá no sea el mejor vehículo para algunas personas, el tiempo de espera, porque más o menos tienes que esperar entre unos cuatro y unos siete meses para comprarla con Toyota. Sé que las dos de interés tampoco son las más accesibles. El segundo punto, los materiales al interior. Se perciben ligeramente por detrás a una Honda BR-V, aunque sinceramente Honda BR-V es mucho más costosa. Pero, si está por detrás. Y el tercer punto, pues, creo que no lo encuentro otro punto. Sinceramente, para mí es la mejor compra del segmento por su rango de precios y todo lo que ofrece. Pero déjanos en los comentarios qué piensas de esta Toyota Vans ¿Te gusta este nuevo formato? ¿Una ficha técnica rápida? ¿Un poco de opinión? ¿Y sobre todo qué vehículos quieres conocer en este tipo de videos? ¿Y si te comprarías este producto cuando lo harías? Suscríbete, deja nuestro like y nos vemos muy pronto en un... ¡Nos vemos!